¿Qué es la sentencia 31-2010? La verdad es que hago una lectura muy diferente. Dicho esto, y por enunciarlo de una manera absolutamente rotunda, ¿soy partidario de los consejos de justicia? O mejor dicho, me parece, como se planteaba en el cuestionario al que antes aludía Javier, ¿me parece que pueden ser útiles para acercar los consejos al territorio autonómico? No. Sencillamente no. Y me parece que es un trampantojo. Digo lo del trampantojo porque hoy hemos comido trampantojo. Nos lo han servido como aperitivo. No sé si sabes lo que es un trampantojo. Un trampantojo es una expresión castellana que se utiliza para los adornos de las fachadas. Literalmente quiere decir trampa para los ojos. Es un dibujo plano sobre la fachada que simula un relieve, que da la idea de que hay un elemento arquitectónico mucho más elaborado de lo que hay. Y a mí me parece que, en buena medida, la problemática que plantean los consejos de justicia o consejos territoriales de justicia, como se les llamaba en su día, lleva a una, probablemente, o puede acabar llevando a un trampantojo. En la medida en que yo creo que no sirve para lo que realmente se enuncia que pueden servir, es lo que suscita mi recelo. Empezando por las razones de mi recelo. La principal y fundamental razón que suscita mi recelo es que me dedico al derecho administrativo. Poco y mal. Poco y mal. Pero tengo que decir que es de lo poco que sé algo. De todo lo demás no sé absolutamente nada. Y conozco la utilidad que tiene la figura de la desconcentración, que, por otro lado, es antigua en la recepción en nuestro ordenamiento jurídico, desde la ley de régimen jurídico de la Administración del Estado del año 57, que se incorporó con carácter general al ámbito de la Administración del Estado hasta nuestros días. De hecho, la desconcentración, nadie podría pretender que es original si afirmara que se tiene que introducir en el gobierno del Poder Judicial, porque la desconcentración está introducida en el gobierno del Poder Judicial. El artículo 122 de la Constitución distingue dos niveles de gobierno. En el artículo 122.2, un gobierno externo, que se encomienda al Consejo General del Poder Judicial, y en el artículo 122.1, un gobierno interno, que asume en determinados órganos, entre ellos las salas de gobierno, de las que Javier forma parte, y yo también he formado parte de una de ellas, y que tienen encomendadas funciones de gobierno interno, pero no solo de gobierno interno, porque actúan también, por atribución de la propia ley, como órganos desconcentrados de las competencias que, en otro caso, podría o tendría que asumir el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, la desconcentración ni es ajena, ni es extraña, ni sería recibida como una novedad. Lo que podría plantearse es su mayor extensión. Y dicho esto, ¿en qué consiste la desconcentración? Y a partir de ahí es lo que me lleva a recelar de ello. Pues en una simple técnica de reparto del ejercicio de competencias en el seno de una administración, cuando digo una, quiero decir una misma administración, para, desde los órganos superiores, y se parte de la idea de que esa administración está estructurada de una manera jerarquizada, de los órganos superiores, trasladar el ejercicio de las competencias en órganos inferiores, no necesariamente tienen por qué estar repartidos por el territorio, aunque suele ser lo habitual, de manera que es en los órganos inferiores donde se asume una cierta carga de las decisiones. Esa es la idea. Gestión de competencias que tiene asumida una administración. No es en absoluto una técnica de reparto de competencias entre varias administraciones. No es en absoluto una técnica de reparto de competencias para permitir en los territorios periféricos donde se sitúen los órganos inferiores de esa única administración, pues el ejercicio de una política propia o específica de ese territorio. No sirve para eso, sirve para lo que sirve, que es para la gestión más ágil y eficaz de las competencias que tiene asumida una única organización. Yo parto de la idea de que esta es la desconcentración, así se configuró en su día y así se ha venido utilizando desde entonces. ¿Qué es lo que me lleva a recelar de la figura aplicada al ámbito o con mayor extensión al ámbito de la administración de justicia? No es la figura en sí, desde luego, porque la figura en sí, ya digo, no es nueva, sino la forma en cómo aparece. Ese planteamiento que al final acaba siendo un sucedáneo, una respuesta in extremis, es lo que queda una vez que se ha negado otra posibilidad de actuación mucho más agresiva que la desconcentración y a la que también ha aludido antes Javier, que es la descentralización, que es sencillamente tratar competencias desde un ente con capacidad para su ejercicio a otro completamente diferente, con el que no se vincula por relaciones de jerarquía y que eso en materia de justicia y en lo que se refiere a nuestra Constitución sencillamente no tiene que ver con ella. Así es como leo yo la sentencia 31-2010. Es cierto que en esa setencia se puede entrar en tremendas problemas de interpretación sobre determinadas expresiones, sobre determinados conceptos. Quizá el problema fuera, aunque pese a que no se vea igual, el Tribunal Constitucional intentó o quiso ser excesivamente deferente, excesivamente deferente a las rauras de rechazar lo que, a mi modo de ver, era claro. Es cierto que se utiliza, y quizá con un exceso argumental fuera de lugar para lo que se tenía que discutir en esa sentencia, el concepto de unidad del poder jurisdiccional fuera del sitio que le tocaba. Ahora bien, se alude al concepto y se alude para decir que, efectivamente, ese principio está en la Constitución. Tendrá utilidad que tenga, tendrá carácter sustantivo, no lo será, será un concepto de carácter estructural, a partir de él no es imposible, desde luego no es, y lo recoge la propia Constitución, un reparto después de la estructura organizativa del poder judicial que no necesariamente esté toda centralizada en un mismo lugar. Pero lo cierto es que ese principio está recogido en la Constitución. Y lo cierto también es que, en coherencia con ese principio, a mi modo de ver, es cierto que siempre todo se puede complicar mucho y que podemos llegar a soluciones de lo más originales y de lo más exóticas, pero lo cierto es que, a mi modo de ver, en coherencia con ese principio de unidad jurisdiccional, pues se incorpora un principio de unidad de gobierno de ese poder judicial que se asienta en el principio de unidad jurisdiccional. Y con esto, ¿qué era lo que…? Y el Tribunal Constitucional podía haberlo saldado muy rápidamente y hubiera sido también muy infeliz de que lo hiciera rápidamente porque hubiera evitado más confusiones. Con eso, a mi modo de ver, lo único que se pretendía decir por el Tribunal Constitucional es que el principio que anima al título octavo de la Constitución para explicar el reparto de competencias que acaba afectando al ejercicio de la función ejecutiva y al ejercicio de la función legislativa, pues que sencillamente por decisión constitucional no está en el ejercicio del Poder Judicial. Ni en su ejercicio ni en cómo se estructura su gobierno. El Poder Judicial, por una decisión del constituyente, quedó apartado de ese proceso que está en el título octavo. Ni es bueno ni es malo, es diferente. Quedó apartado de ese principio y, a partir de ahí, se desarrolló su gobierno conforme a unas reglas que son diferentes. Sí, se pueden hacer lecturas flexibles de la Constitución, se pueden hacer lecturas diferentes con un legislador estatutario que plantease unas soluciones que no son las que hay allí, se puede hacer. El Tribunal Constitucional no las hizo y yo, francamente, por mi propia concepción de cómo deben estructurarse las reglas, respetarse y, en su caso, modificarse, que me parece muy bien que se modifique, la verdad es que la solución a la que llevó el Tribunal Constitucional, no sé si sería adecuado decir que me satisface, pero cuando menos me tranquiliza. El contexto es claro, se puede modificar, modifíquese como corresponde y no a través de unas modificaciones que no tenían por objeto o que no debieran de tener por objeto establecer modelos diferentes al que recoge la Constitución. En este punto, me salgo un poco de mi propio guión, sí quisiera hacer un apunte en cuanto a lo que llevó de ver. Adicionalmente a esto, planteó la sentencia 31 de 2010 que no fue rechazar el modelo cooperativo entre ley orgánica o estatutos de autonomía, mejor dicho, y a través de las previsiones que se hiciera, unas referencias de futuro que tendrían que desarrollarse a través de una ley orgánica del Poder Judicial. Lo que pasa es que ese modelo cooperativo, que en algún momento se ha aludido como una actitud diferente hacia él mismo en otros apartados que fue abandonado en ese punto, ese modelo cooperativo tiene sus límites. Y a mi modo de ver, el estatuto los excedió notablemente. Una cosa es que se haga una remisión a la ley orgánica del Poder Judicial para la regulación de un modelo posible y otra es que a través de un estatuto se establezca un modelo posible, entre varios que podía ser, pero en un estatuto se establece un modelo posible que después tenía que ser el común para las otras 16 comunidades autónomas y que la cooperación consistiera en decirle después al Estado, a través de la ley orgánica del Poder Judicial, cómo tenía que legislar para extender ese modelo a las 16 comunidades autónomas. Ahí es donde creo que estaba el límite del modelo cooperativo, que ese modelo se excedió y que a partir de ahí, todo lo demás que plantea el Tribunal Constitucional se desencadena en cascada. Y, en fin, sin entrar en el detalle de algunas de las apreciaciones, porque no pretendo convertir mi intervención en una réplica la tuya, pero me ha resultado interesantísima y por eso no podía evitar el introducirme en ellas. Bien, dicho esto, y una vez que he llegado ya a este punto y que entiendo por qué el Tribunal Constitucional acabó indicando que los modelos de riesgo descentralizante no eran asumibles conforme a la Constitución, pero que sí lo eran los de desconcentración, y que con eso, en realidad, el Tribunal Constitucional no se contradecía, porque la desconcentración ya está implícita en nuestro propio sistema con la regulación que hace la ley orgánica del Poder Judicial y las competencias que se atribuyen a las salas de gobierno. Yo llego a tres conclusiones sobre el modelo inicial y después entro en el balance en el examen de las preguntas, porque todas las preguntas entiendo yo que se enfocan no en abstracto, sino sobre la idea de desconcentración. Si yo tengo que hacer un balance de la actuación del Consejo General del Poder Judicial, la puedo hacer sobre muchos elementos diferenciados, pero si la tengo que hacer en relación con la figura de la desconcentración, entonces mis conclusiones son específicas sobre ese aspecto. Bien, ¿y cuáles son mis tres conclusiones sobre la desconcentración, así planteada con carácter general? Pues la primera de ellas es que la desconcentración es inconveniente. Si la desconcentración se quiere operar a través de un Consejo de Justicia, y esto obligaría a avanzar varios pasos, porque si lo vamos haciendo secuestariamente, lo que estoy diciendo ahora no se entendería. Si el modelo de Consejo de Justicia es un modelo en el que van a tener intervención entidades diferentes del propio Estado para intentar a través de introducir el principio autonómico que el constituyente no quiso asumir, entonces entiendo que es inconveniente, porque se estaría utilizando la desconcentración para algo diferente de lo que es concebida. Se estaría utilizando la desconcentración para la descentralización. Y cuidado con esto, que tampoco parezca que esté demonizando la descentralización en absoluto. Si no la demonizo, ni muchísimo menos, es un modelo posible. Y a muchos Estados les funciona francamente bien. Lo que digo es que no es el nuestro y que antes de implantarlo hay que sustituir, sustituir, modificar la base que permite la desconcentración o la descentralización. Mientras no se haga así, introducir por la vía de un trampantojo algo diferente acabaría provocando situaciones de tensión, situaciones de incomprensión en el funcionamiento de los órganos. Es más, mucho peor que eso. Acabaría reduplicando problemas que ahora mismo tenemos, por ejemplo, con la conformación del Consejo General del Poder Judicial y la constante indefinición del modelo, porque desde el año 80 y hasta la actualidad cada legislatura al final acaba ofreciendo una forma diferente de elegir a los vocales de procedencia judicial. Solo que mucho peor, porque eso que está llevando a lo que se viene a llamar como lugar común, la politización de la justicia, la acabaríamos multiplicando, no sé si por 10, por 20 o por 50, porque se estaría proponiendo nada menos que introducir elementos de designación política parlamentaria en el ejercicio del gobierno interno del Poder Judicial, no solo en el externo, sino también en el interno. Si la idea que en su día se tuvo con la formación del Consejo fue apartar el Poder Judicial, crear un auténtico Poder Judicial, una simple administración de justicia, de dependencia ejecutiva, si la idea fue crear un gobierno separado y separado del Estado, de las comunidades autónomas, separado de los ejecutivos y del Parlamento, yo creo que intentar dar entrada al principio autonómico a través de la desconcentración repite un modelo, pero además lo repite en un ámbito diferente y todavía mucho más peligroso del que se está utilizando para el gobierno judicial como órgano externo a través del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, ¿qué hay intrínsecamente malo en las salas de gobierno para tener que sustituirla por otros órganos diferentes? Se me hace incomprensible, de verdad lo digo, donde está per se la maldad de las salas de gobierno para que tengan que ser sustituidas por un órgano diferente. La única manera que tengo de entenderlo es que la finalidad no sea cambiar las salas de gobierno por otra cosa que se llamará Consejo de Justicia, sino en cambiar las salas de gobierno por unos órganos que tendrán una composición y en la composición se dará entrada a algo diferente y después me referiré a ello cuando ya conteste de manera específica a la pregunta que se planteaba, a algo diferente que acercar el gobierno del Poder Judicial al territorio, que es lo que se planteaba como inciso para plantear la utilidad. No se acerca el territorio al gobierno del Poder Judicial si ya está en el territorio. Lo que se acerca es al poder político establecido en el territorio, que eso es otra cosa completamente diferente, que se acerca a la descentralización, que, insisto, no es malo si eso es lo que fuera nuestro modelo. Y, en definitiva, como tenemos los órganos sobre el territorio, no veo necesario el por qué suprimirlos, cambiarlos o partir su competencia para dárselo a un órgano nuevo. Y si digo que los consejos son inconvenientes, a mi modo de ver, y que son innecesarios, pues al final tengo que concluir necesariamente con que son inútiles para la finalidad que se supone que justificaría su existencia y que sería la finalidad de desconcentración. Muy probablemente, me temo, servirían para otra cosa completamente diferente, pero no para desconcentrar. Para desconcentrar, ya la estructura está creada y si se juzga que es conveniente que haya un mayor ámbito de desconcentración, pues lo único que hay que hacer es operar sobre esa estructura. Complicarla y repetir lo que seguramente se consideren que son defectos del sistema me parece algo absolutamente inconveniente. En fin, y como decía, resumiendo, inconvenientes, innecesarios, inútiles. Y dicho con eso, entro en las concretas cuestiones que abordaré con brevedad. De las concretas cuestiones sobre las que se planteaba que nos pronunciásemos y que Javier ha aburado. Balance del Poder Judicial. Y lo dice un vocal del Consejo General del Poder Judicial. No me pierdo el cariño, ni me veo incapacitado de enunciar un balance. Lo que pasa es que si tengo que responder al balance o a la pregunta sobre el balance que yo haría, que desde luego al final se acaba agotando en un juicio de valor, es bueno, medio bueno o muy malo o sencillamente malo, me perdería en las justificaciones de lo que tengo que hablar si no lo refiero a la cuestión que motiva la pregunta, que es desde la perspectiva de la desconcentración. ¿Qué balance hago yo de la actuación del Consejo sobre aquello para lo que sería útil la desconcentración? Y esto me lleva a distinguir dos ámbitos que creo que es necesario separar. Que uno es el que se refiere a la gestión administrativa y gubernativa del Consejo y al otro a su funcionamiento en su dimensión más estrictamente constitucional. Que me llevaría, por un lado, a distinguir cuánto útil ha sido el Consejo para la finalidad que justifica su existencia, que es la garantía de la independencia del Poder Judicial y separar su gestión del ámbito del Poder Ejecutivo. Y, por otro lado, también en relación con los poderes del Estado, cómo se plantea su gestión también en términos de adecuación, si se quiere, de eficacia. Hago esta distinción porque, si de lo que hablamos es de desconcentración y la desconcentración, insisto, es una técnica de reparto en el ejercicio de competencias en el seno de una misma organización, por lo tanto, una técnica que tiene una dimensión estrictamente administrativa y, para identificar sus niveles de eficacia, forzosamente la voy a tener que referir a la gestión administrativa gubernativa, no desde la perspectiva de su funcionamiento en el contexto ya más de conflictos de índole política. Y, desde la perspectiva de la gestión administrativa gubernativa, comparto todo lo que ha señalado Javier en cuanto a la importancia, no solo de los presidentes, hablemos de los presidentes, pero hablemos también de los vocales y de la actitud sostenida en cada momento y si de su actitud era una actitud de posicionamiento y defensa del Poder Judicial frente a otras instituciones o si ha sido, por emplear el término, de mayor deferencia o menor deferencia. Todo eso influye, desde luego. Pero, más allá de que algunas personas, en concreto, se pueda hacer un balance de su gestión y de su capacidad de gestión, en lo que se refiere a la institución, al Consejo, mi valoración de la actuación gubernativa que ha venido haciendo desde su existencia y hasta ahora es positiva. Diría que muy positiva. Me atrevo a señalar que ya está altamente positiva. El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, asumió de la nada y creó una escuela judicial que es un referente mundial. Y esto basta con hablar con directores de centros similares en Europa y en Latinoamérica para ver que es aceptada como tal, que es modelo y se pretende incluso trasladar y nos han venido a visitar magistrados franceses para ver cómo funcionamos, que todo, y nada menos que franceses, que todo lo que tenemos en Iberoamérica es buena copia de lo que estamos haciendo nosotros, que la Europa del Este, el Consejo General del Poder Judicial, ha participado muy activamente en crear escuelas judiciales donde no las había sencillamente un referente. En materia de formación continuada, en materia de formación continuada, viene haciendo desde que asumió esta competencia una labor también excepcional, con una inversión en materia de medios y de disponibilidad de cursos para los jueces y de colaboración también en el plan de formación descentralizada con la propia Unidad de Cataluña y con las restantes administraciones con competencia en materia de administración de la Administración de Justicia constante. La actividad que se desarrolla por el servicio de inspección del Consejo, a ver, una cosa es la satisfacción mayor o menor que pueda producir una concreta inspección en cuanto a si detecta o no puede detectar un problema. Pero el sistema en sí de inspección provoca, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial sea la institución pública que tramita mayor número de expedientes disciplinarios entre los cuerpos públicos con excepción de los cuerpos armados. Y la disciplina funciona de otra manera. ¿Quiere esto decir que los jueces y magistrados de España son los servidores públicos más incumplidores? No, no, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. También somos la institución pública que más expedientes archiva. Pero porque incubamos o examinamos o abrimos muchas diligencias porque el control es constante. Hemos establecido un sistema de verificación de inspecciones virtuales para que el control sea online y constante sobre la situación de los juzgados. Otra cosa es que lleguemos a donde lleguemos, que las decisiones políticas que determinan de qué medios debe disponer la Administración de Justicia pues son las que son y que la mejora del servicio no puede ir en consonancia con su nivel de inspección. Pero lo que se le encomienda al Consejo que es esa actividad desde luego lo es. Y lo es también en relación con alguna de las reformas que ha apuntado Javier que han introducido, por ejemplo, la figura del promotor de la acción disciplinaria para la profesionalización digo bien, profesionalización de la acción inspectora que con anterioridad estaba encomendada de manera, en parte de su ejercicio de manera desconcentrada y no satisfactoria y no satisfactoria en instructores que se llevan nombrando al caso en los correspondientes territorios. Insisto, de manera no satisfactoria. No todo necesariamente es bueno en la desconcentración. El trabajo que desarrolla el servicio de selección pues yo, francamente, lo considero modélico. Oposición tras oposición y sistema tras sistema. Cambiarlo y decir que esto lo vamos a trasladar al territorio ¿se puede hacer? ¿Mejoraría en algo? Pues yo, francamente, no lo creo que mejorase nada o que no necesitemos mejorar absolutamente nada en esta materia. En fin, no voy a existir en ello porque basta con echar un simple vistazo a la memoria de actividades del Consejo. Este la tuvo que padecernos hace mucho agotándose con infinidad de datos proporcionados por el presidente del Consejo. Pero, bueno, sí, sí, ya sí que proporciono muchos datos. Pero son los que son de una actividad constante. De una actividad constante y que creo que ha sido eficaz para la función gubernativa del Consejo. A partir de aquí y si para eso ha de servir la desconcentración, pues creo que no aportaría realmente mucho o que no es una necesidad perentoria. Creo que la justicia tiene muchas y muchísimas y muy altas necesidades, pero no están precisamente en su gobierno. Francamente, que tuviéramos bastantes más órganos judiciales, que se estableciera una estructura de reparto de los órganos en el territorio, que los tribunales de distancia por fin vieran la luz, que nos organizáramos de una manera diferente a como estaba organizada España. El presidente del Consejo lo apuntaba en su comparecencia. El reparto o la organización territorial de la justicia por partidos judiciales data de, si no recuerdo mal, 1834. La regente María Cristina, la regente María Cristina estaba lidiando con la primera guerra carlista cuando se estableció la estructura territorial de la administración de justicia y el reparto de los juzgados sobre el territorio de los ONG deriva de ese momento. Hoy día, que en la época de Internet, de la globalización, tengamos semejante estructura sobre el territorio, es lo que, a mi modo de ver, exige los esfuerzos de racionalizar la situación de la justicia. Francamente, no sus órganos de gobierno. Pero eso es lo que se refiere a la estructura gubernativa organizativa del Consejo. Hago una muy buena valoración. En lo que se refiere a la existencia como órgano constitucional y que tiene encomendada una función constitucional concreta, que es la defensa de la independencia del Poder Judicial, ¿qué valoración hago del Consejo? Sustancialmente buena. Sustancialmente buena. Totalmente buena. Totalmente buena. Tengo mis puntos de discrepancia. No con que no lo haya conseguido, que yo creo que sí. Yo creo que sí. El Poder Judicial antes indicaba y es así, son los jueces y magistrados de este país. Y si hay algún juez o magistrado en este país que él diga que no se siente él independiente y que no tiene los medios para ser independiente, pues yo diría o que miente o que es un señor que tiene un problema o una señora que tiene un problema. Porque tiene todos los medios para poder ser independiente. Otra cosa es y de eso soy perfectamente consciente que cuando se hace una encuesta de percepción y sobre todo cuando se hace una encuesta de percepción entre la ciudadanía, los índices de expresión de la opinión de la ciudadanía en cuanto a la falta de independencia del Poder Judicial son descorazonadores porque son muy elevados. ¿Qué es lo que a mi modo de ver fundamentalmente es la causa de esto? Pues es algo que tiene que ver con lo que también había señalado antes Javier en lo que yo creo que se ha introducido unas mejoras muy sustanciales al menos queremos creerlo así en el Consejo que es en política de nombramiento o sencillamente quitemos la palabra política nombramiento de los altos cargos judiciales que es un ámbito en el que hay mucho que mejorar pero yo creo que en el que hay mucho que mejorar a nivel de no de funcionamiento del Consejo sino de las herramientas con las que el Consejo puede funcionar. Hoy día si nos planteamos el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo un señor que tenga categoría de magistrado de 15 años de antigua de la carrera de los 5.500 miembros de la carrera judicial hay 3.000 que cumplen ese requisito 3.000 o más de 3.000 y a partir de aquí se le dice al Consejo que elija el mejor de entre los que se presentan hombre pues es un problema es un problema y es un problema porque estamos con una carrera judicial que por petición incluso de los propios miembros de la carrera judicial porque en esto tienen mucho que ver las reivindicaciones de los miembros de la carrera judicial de las asociaciones judiciales y de yo mismo cuando estaba nativo en la carrera judicial que a mí que me movieran de un sitio para otro pues no me gustaba mucho pues es una carrera que se ha iba a decir planificado no se ha desplanificado y se ha desestructurado por completo la carrera judicial es un inmenso saco en el que hay dos categorías reales jueces y magistrados la inmensa mayoría magistrados a los que ya ni siquiera se les impone el acceso forzoso que alguien puede estar ocupando una plaza que no se corresponde ni siquiera con su categoría y que no se estructura a través de unos hitos predecibles que permita ir subiendo de una manera estructurada en función de mérito y capacidad para que luego cuando corresponda nombrar un presidente del tribunal superior o corresponda nombrar un magistrado del tribunal supremo tengamos un número reducido de miembros en el que ejercer la discrecionalidad que no se olvide discrecionalidad que la ley orgánica del poder judicial reconoce al consejo en el nombramiento de estos órganos eso está por hacer eso en parte lo puede hacer el consejo solo en una pequeña parte en su mayor parte se tiene que hacer a través de la ley y sencillamente la ley no lo hace porque no deja de ser un punto conflictivo de incidencia el dar una estructura que quizá imponga a los miembros de la carga judicial pues una no voy a decir unas penalidades pero sí unos condicionantes que pueden ser un tanto inconvenientes desde un punto de vista personal asumir una vez hagamos esto pues seguramente se podrá mejorar muy sustancialmente la política de nombramiento se podrá hacer de otra manera la discrecionalidad del consejo se podrá ejercer de una manera mucho más limitada ya nos gustaría tenerla mucho más limitada para también evitar esa percepción ha hablado a Javier y es muy fácil ponerse sobre el papel sobre la jurisprudencia del tribunal supremo en materia de motivaciones de las de los nombramientos y que se ha mejorado mucho pero se ha mejorado mucho con un esfuerzo extraordinario y yo que participo en esos nombramientos todavía no sé cómo se pueden hacer para cumplir con la jurisprudencia del tribunal supremo 21 miembros cada uno de ellos votando según su propio criterio y resulta que al tiempo de votar todos compartimos o no compartimos una motivación que muchas veces puedes estar votando sobre la motivación expuesta sobre un vocal y estás votando al candidato por otra razón completamente diferente de la que se está indicando hacer designaciones de esta naturaleza que la ley califica de discrecional someterlas al voto individual de cada uno de los vocales y después pretender que eso responda a una motivación unívoca de verdad que le damos vueltas y vueltas a ver cómo lo hacemos cómo se hace eso y aún no hemos conseguido cuadrar la forma de hacerlo si estuviéramos con un grupo muy limitado de candidatos posibles no de candidatos que acepten participar cuando se convoca el concurso sino de candidatos muy limitados y que hayan cubierto unos requisitos a lo largo de su carrera pues podríamos plantearnos que eso es posible si no pues ahí estaremos con esas dificultades pero insisto creo que esa es la asignatura pendiente relacionada con ese aspecto de la función constitucional que tiene encomendada al consejo que nos corresponde abarcar pero tiene algo que ver con la desconcentración desconcentrar el nombramiento primero que para determinado tipo de nombramientos ni nos plantearíamos desconcentrar determinado tipo de nombramientos y llevárselo a otro tipo de instancia mejoraría esa percepción de la independencia yo creo que no porque son dos problemas completamente diferentes así que situemos la desconcentración donde toca y para solucionar que ya he visto o que he intentado indicar que es en un ámbito que funciona bien y en este que no tiene nada que ver con esto pues sencillamente mejor no complicar más las cosas y aún habría un segundo aspecto aún habría un segundo aspecto que es el encaje en el entramado institucional diseñado por la constitución donde queda el consejo o no en relación con otros órganos constitucionales y sobre todo con el parlamento y con la designación de sus miembros este es el gran problema que se viene arrastrando desde que la ley del año 85 se quiso dar ese quiebro para dar una entrada desmesurada apartándose del esquema literal que había previsto en la constitución sobre cómo debían nombrarse los miembros y que aún sigue coleando sin acabar todavía centrarse una de las propuestas que se está haciendo para esta legislatura es que precisamente ese tema se vuelva a abordar por enésima vez y a qué plantea la desconcentración en este capítulo pues nada más y nada menos que repetir el error me parece entender en muchas de las propuestas que se hacen es que los parlamentos autonómicos designen también nuevos miembros insisto para introducirlos si es que acabaran asumiendo el papel que corresponde a las a las salas de gobierno para introducirlos nada más y nada menos menos que en el gobierno interno del poder judicial algo que ni siquiera hace el consejo dicho esto con celeridad porque ya me han llamado la atención tercera pregunta útil para acercar el gobierno del poder judicial al territorio autonómico era como se planteaba la cuestión pues no para acercarlo al territorio autonómico no porque el gobierno desconcentrado en el territorio autonómico ya existe están las salas del gobierno están ahí lo que se puede plantear es si se incrementa o no se incrementa el nivel de desconcentración pero útil para acercar el gobierno no entiendo que en realidad la pregunta y entonces es cuando me vuelvo a ir al trampa antojo lo que está preguntando es si es útil para acercarlo al poder político autonómico eso es otra cosa completamente diferente que es a lo que realmente me parece que se dirigiría a la creación de estos textos qué funciones deberán asumir hombre pues si ya parto de la base de que no deben existir pues difícilmente se le puede atribuir ninguna competencia otra cosa completamente diferente otra cosa completamente diferente es que los consejos de justicia existieran no como lo que en su día se planteó en el estatuto de autonomía de Cataluña y que después por la vía de la sentencia 31-2010 acabaron adoptando muchos otros estatutos que es un órgano autonómico un órgano autonómico que ejerza funciones en el ámbito propio de las competencias de la comunidad autónoma es decir administración de la administración de justicia entonces lo que se produciría es el efecto inverso no es introducir al poder político autonómico en el ámbito propio del poder judicial sino introducir a los miembros del poder judicial en el ámbito del ejercicio de las competencias autonómicas y mucho me temo porque nunca he oído un planteamiento como este salvo en los estatutos de autonomía que adoptaron el modelo peculiar que resultó de la sentencia 31-2010 pues que no estarían muy de acuerdo las propias comunidades autónomas en cuanto a la composición pues si no existen pues mal vamos con qué composición podrían tener ahora bien si existieran como órganos autonómicos pues no debería ningún reparo a que dentro de esos órganos autonómicos existieran jueces siempre siempre y aquí entro en un detalle siempre que lo digo una ley estatal siempre que lo digo una ley estatal porque el 117 efectivamente atribuye a los jueces competencias perdón funciones no solo en el ejercicio de la función jurisdiccional sino también cualquiera otra en garantía de un derecho que prevé a la ley pero después el artículo 149-15 al delimitar las competencias se las lleva al ámbito de la administración del estado por eso hay sentencias del tribunal constitucional que al margen de la 31-2010 por ejemplo en materia de órganos autonómicos quiero pensar en Galicia en el jurado de Montes que se declaró inconstitucional la ley gallega precisamente porque una ley gallega había introducido la figura del juez como presidente de aquellos jurados bien el problema es que no lo diga una ley estatal por reparto de competencias que asuman otras funciones y por otra ya por último seguirían existiendo las salas de gobierno no solo seguirían existiendo de perspectiva tendrían que ser las únicas que existieran pero si conviviesen salas de gobierno y consejos de justicia entendidos estos como órganos autonómicos bueno la convivencia sería francamente pacífica porque los órganos autonómicos no intervendrían en las funciones de gobierno propia del gobierno interno y desconcentrado del poder judicial sino en las suyas propias de colaboración o consulta de la administración autonómica en el ámbito de sus competencias y dicho esto creo que sé perfectamente porque se me ha invitado que es para poner este contrapunto absoluto en relación con este tema y cedo la palabra que se me ha invitado Gracias.